En la vereda Salinas, a 30 minutos de la cabecera del municipio de Caldas, Eduard Pineda murió cuando manipulaba pólvora de manera artesanal. El explosivo destruyó el lugar que funcionaba como polvorería y una mujer resultó lesionada por la onda explosiva. Es un hecho lamentable lo de hoy, pero también tenemos que visualizar qué fuentes de empleo le vamos a generar a estas personas porque sabemos que de esto es que viven estas personas en nuestro municipio. Esta situación se suma a la cifra de quemados en Antioquia por cuenta de la pólvora que sigue creciendo en este departamento de manera más rápida que en otras partes del país. Tres personas muertas por pólvora y llevamos nueve lesionados. Gracias a Dios en este mes solamente llevamos uno y la de hoy sería dos y el hecho tan lamentable de la persona que murió. En esta Navidad las autoridades han incautado en Caldas cuatro toneladas de pólvora.